Hola, bienvenidas un día más al canal. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida. Mi nombre es Anabel y en el vídeo de hoy os traigo dos rutinas ideales para principiantes. ¡Comenzamos! Son dos rutinas, una de día, una de noche, sencillas, básicas y sobre todo pues low cost, que es algo que me encanta porque es que hay productazos, productazos low cost que merecen muchísimo la pena. Así que sin más dilación, comenzamos. Vais a ver que es súper sencillo porque como os digo, lo quería hacer como específico pues para principiantes, para aquellas que estáis empezando o que no habéis empezado o si estáis empezando y dices voy un poco perdida. Es fácil, vamos a empezar por la rutina de noche y yo, personalmente, ya sabéis que hago la doble, limpieza. Creo que es un hábito que enseguida que lo empiezas a hacer, te cambia la piel y es así. Y muchas personas me lo han dicho, desde el primer momento que empecé a hacer la doble limpieza, mi piel ha cambiado y es así. Yo os diría pues y os invitaría a que la hagáis, pero bueno, puedo entender que a lo mejor dices, bueno, es que no me maquillo. Pues si quieres utilizar un agua micelar como primer paso para retirar y tal y luego pues utilizar, por ejemplo, pues un gel, un gel desmaquillante. Yo en este caso os enseño esta espuma de la marca Revuele que cuesta 2,95. Esto ya sabéis que el Garnier, el agua micelar, vamos, súper económico. Tendría un pase, tendría un pase, pero la verdad es que solo que os echéis algo de color, una bebé cream o algo, yo de verdad que sí os diría que optéis por un, en este caso os enseño el bálsamo de flor de mayo. Esto se deshace en tu piel y ¿qué pasa? Que te retira todo, todo, todo el tratamiento, todo el make-up, te deja la piel perfecta para poder luego aplicarte pues un gel limpiador o una espuma y te queda la piel espectacular para el tratamiento. Así que este sería el primer paso súper importante y diría uno de los más importantes porque si no tienes la piel en perfecto estado para aplicar los productos, dudo de que hagan el mismo efecto. Como segundo paso, dependiendo el tipo de edad que tú tengas, pues aplicarás un tipo de serum, un tipo de ingrediente que vaya bien a las características que tu piel necesita. En este caso, oye ya estamos en un punto por aquí en el canal, la mayoría de todas vosotras pues es a partir de 30 para arriba, así que, como no, yo en este caso opto por un serum de retinol, como os dije en anteriores vídeos, este de Ordinary, este es el Granative Retinol al 2% emulsión. Me tiene fascinada, cuesta 10 euros con 20 o algo así y es un verdadero productazo. Hay noches que tan solo me hago la doble limpieza, mi contorno de ojos, por supuesto, y este serum y a dormir y me levanto con la piel espectacular. No nos olvidemos de un tip importante que sería el cuello y el escote. Sí o sí, aunque yo solo me ponga un serum en cuello y escote, utilizo la crema AHC, tanto en el contorno de ojos como en el cuello y en el escote. Es que lo, vamos, es que no entrar en la cabeza ya no aplicármelo, llevo meses y meses haciéndolo y de verdad que, oye, hay que cuidar también el cuello y el escote porque si no tendremos una bonita piel en la cara y el cuello como una pasa y no queremos eso, ¿verdad que no? Así que nada, yo esta ya sabéis que es una crema fascinante, anti-edad, 300.000 ingredientes buenísimos y encima la puedes utilizar de día, la puedes utilizar de noche como contorno de ojos. Yo os la dejo súper recomendada, sabéis que en Stilvana tengo código descuento. Este vídeo no está patrocinado ni Stilvana sabe que lo estoy haciendo. Yo solo digo que en Stilvana podéis encontrar productazos para haceros una rutina low cost por 40, 40 y algo y tenéis un montón de productos y de verdad que esta ya sabéis que me encanta y es que la encuentro súper versátil y ya está y tenía que salir por aquí. Pasaríamos a la rutina de día. La rutina de día es que no es por nada, pero últimamente debido a mi problema con el acné hormonal como que he hecho pues eso, mi rutina muy básica, muy sencilla, tan solo un serum, contorno de ojos y pues oye, importante, protector solar. ¿Por qué? Porque estoy aplicando por la noche retinol y es súper importante al día siguiente pues protegernos la piel porque lo último que queremos son encima más problemas, así que vamos a empezar por el primer paso. Por la mañana yo lo hago en la ducha, pero bueno, a lo mejor hay personas que se duchan de noche entonces simplemente te lavas la carita, hay personas que no necesitan por su tipo de piel aplicar pues un gel por la mañana, yo en mi caso sí, tengo la piel mixta normal y en mi caso sí, yo tengo un gel en la ducha, pero bueno, podéis utilizar la misma espuma o el mismo gel que tenéis para por la noche, lo podéis utilizar por la mañana, no cal tener dos o tres. Este sería el primer paso, sí o sí, y para mí es importante lavarme la cara por la mañana porque como os digo, pues tengo la piel mixta, entonces siento como que esa grasita, toda la rutina de la noche, a mí personalmente pues me gusta, me gusta limpiarme la cara y me sienta bien y creo que también es necesario en mi caso. Esto ya cada una tenéis que conoceros vuestro tipo de piel y decir ¿me está yendo bien el lavarme la cara o no? Observad vuestra piel y os daréis cuenta de lo que os pide y de lo que necesita. Yo os diría, un serum, da igual, de ordinaria tiene muchísimos, ni ácida, ni ácido hialurónico, vitamina C, vitamina C es fantástico por las mañanas, puedes utilizar un serum, también un serum, si tu piel crees que necesita además un extra de hidratación, pues oye, puedes optar por una crema que te sirva pues eso, tanto de día como de noche y ya está, ahí tendrías tu rutina, por supuesto, yo siempre os voy a decir que os pongáis contorno de ojos y ya está. Para serums tenéis un montón de opciones, este por ejemplo, el hidrata, me encanta el nombre porque no se complica en la vida, hidrata, ácido hialurónico y ceramidas de Deli Plus, maravilloso, lo comparan con uno de Sesderma, es que hay productazos low cost que de verdad que depende de lo que tu piel necesite, pues a lo mejor, oye, solo necesitas un serum y en este caso, por supuesto, que vamos a poner una protección solar. Este de Revox me tiene alucinada porque hidrata muchísimo, contiene ácido hialurónico y entonces, ¿qué pasa? Que yo solo necesito un serum por las mañanas y un protector solar. De momento, a lo mejor ahora cuando entremos más en el frío, más en el frío, sí que añadiré una crema, pero creo que con un serum, vitamina C por ejemplo, y luego tu protección solar, que en este caso esta hidrata, y por supuesto el contorno de ojos, que podríamos utilizar la crevita de AHC sin ningún problema. Y nada, ya tendríamos tu rutina low cost sencilla, serum, contorno y por supuesto protección solar. Un protector solar yo creo que es imprescindible, estaréis de acuerdo conmigo, para protegernos del sol, aunque sea invierno, es súper importante y más cuando utilizamos ingredientes que pueden darnos sensibilidad o nos pueden, pues eso, producir otro tipo de cositas que no queremos, entonces, sobre todo, si utilizáis retinol por la noche, por favor, al día siguiente protección solar. Yo creo que hay personas que piensan que un protector solar es caro, no es caro. Os he enseñado este de Revox, vamos, fantástico, pero es que en Stilvana, y vuelvo a pronunciar Stilvana, por ejemplo, este está a 8 euros y pico, me parece increíble los precios, este contiene 50 mililitros, es una maravilla, que por cierto, me queda súper poquillo, y nada, que protegerse la piel es súper importante y lo tenéis que tener en cuenta. Para finalizar, os voy a enseñar, oye, serum de noche, serum de día, una cremita, un protector solar, tenéis una rutina fantástica, sencilla, pero yo os doy un tip y creo que, por ejemplo, en este caso, yo alterno el retinol, ¿no? Dos noches seguidas, luego me pongo solo mi AHC, hay noches que solo utilizo la AHC y ya está después de mi limpieza, pero a veces, no sé, da la sensación como que todas las mañanas voy a utilizar mi ACIDAMIDA, a mí personalmente me parece un poco aburrido. Entonces, yo os quiero recomendar, por ejemplo, en este caso, pues sí, de Deli Plus, estas ampollitas hay de diferentes variedades, estas son de pre y probióticos, vienen 10, cuestan 4 euros, y son maravillosas, sobre todo maravillosas para alternar, porque, como os digo, si no queréis solo tener un serum de retinol, porque además, como bien sabéis, lo tenéis que introducir poco a poco, entonces, hay noches que puedes decir, bueno, pues me pongo media ampollita y mi cremita, y me parece una rutina fantástica. Así que nada, yo es que como me gusta alternar, ya sabéis, pues tenía que decirlo, y de verdad que, oye, es un buen producto para alternar tanto de día como de noche, o sea, es que os sirven para ambas rutinas, así que nada, os las quería sacar por aquí, para que las tengáis presentes, porque son un productazo. Bueno, chicas, y ya está, hasta aquí, pues dos rutinas, una de día, una de noche, como bien sabéis, que yo no soy ni dermatóloga, ni cosmetóloga, ni tengo estudios, simplemente, quiero motivaros, y quiero enseñaros, pues oye, que hay diferentes opciones en el mercado, low cost, realmente, si sumas todos estos productos, son unos 40, 40 y algo, y tienes dos rutinas, así que nada, invito a que todas las que estáis un poquillo así, más perdidas, digáis, a ver, ¿qué tengo?, ¿qué tengo de productos?, y ¿qué realmente necesito?, porque a lo mejor dices, bueno, con todo esto que tengo, a lo mejor solo necesito, oye, voy a introducir un serum de retinol, solo tienes que comprar un serum de retinol, así que nada, reorganizar vuestra rutina, mirar vuestros productos, y desde aquí, os invito a cuidaros la piel, realmente, notaréis enseguida un cambio espectacular, y cuidarse la piel no es caro, así que nada más, un beso enorme para todas, y nos vemos la semana que viene, ¡hasta luego!